¡Perdón! ¿Me dejas tu coche? Lo siento, ya no tengo coche. Tengo mi Ducati, gracias a ti. Ducati. ¿Has conducido una como esta alguna vez? Tienen mucha potencia. Sí, tranquilo, he montado mucho en la motillo de Allison. No, Carl, esto no es lo mismo. Tienes que tener mucho cuidado. Estas motos tienen mucha... ¡Fuerza! ¿Qué tal? ¡Como una moto! ¡Yo en tu lugar me apartaría! ¡Yo! Ducati. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¿Qué haces tú aquí? Solo quería decirte que no quiero vivir contigo.